hola bienvenidos de nuevo ahora vamos a ver variables antes de ir avanzando voy a cambiar el nombre a estos archivos para que los vean sea un poco más claro sintaxis taxis después tenemos no perdernos en sintaxis este fue comentarios ok vamos a hacer el archivo de esta clase esta hace un poco larga vamos a hablar sobre variables todo lo que tiene que saber sobre variables en python bueno todo lo básico que tiene que saber sobre variables en python es decir no es absolutamente todo sobre las variables en python pero sí lo necesario para que empiecen a programar en python entonces tan sencillo como es declarar una variable en python tan sencillo como pongas el nombre de la variable es igual a algo esta variable es igual a 5 esta variable es igual a un hombre ok listo así es sencillo se crean las variables y se les asigna un valor en python y python tiene la inteligencia saber de qué estamos hablando por ejemplo vamos a imprimir variable x y vamos a imprimir la variable listo lo corremos y vean automáticamente imprime lo que es el número 5 que es la variable x y la palabra miguel que es la variable y perfecto hasta aquí ya tienen gran avance sobre lo que son las variables en python ok ahora qué pasa cuando las volvemos a asignar entonces vamos a asignar otra variable vamos a ponerle a es igual a 4 bueno 4 y ahora le ponemos que a es igual a mundo que pasa si imprimimos a qué valor nos dará 4 o mundo aquí python es un lenguaje secuencial es decir empieza desde la columna bueno desde el renglón 1 y va recorriendo 1 a 1 a menos que encuentre bloques pues vamos a ver después en este caso no tenemos ningún bloque entonces va a ser la 1 la 2 la 3 la 4 ahora entonces en este caso está primero la 7 entonces el número a la variable a la asigna el valor de 4 pero en la siguiente línea a la variable a la asigna la variable bueno los valores de mundo entonces qué es lo que va a ser el último valor que tenga asignado a la variable en este caso va a ser mundo si lo hicimos al revés otra vez a es igual a 10 que nos va a imprimir vamos a ver que de nuevo nos imprime lo que es el 10 dejen comentar eso porque nos está imprimiendo no hay otra vez listo entonces vean el último valor que tenga la variable en ese momento es el último que reconoce de hecho en visual studio ustedes dejan el mouse sobre la variable y vean aquí le dice que es un entero 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 y entero Tiene la inteligencia de saber cuál es el último. ¿Qué pasa si nosotros le diéramos de nuevo a es igual a hola? Si ven, Visual Studio ya, no quiero decir corre, pero ya analizó el código que estamos haciendo. Y ya sabe que el último valor que va a tener a es un string. Es bastante bueno que utilicen editores de código. Después, ¿se acuerdan de lo que hablamos de las comillas y comillas dobles? ¿Qué pasa si nosotros le decimos que x es igual a Jorge? Y después le decimos que x es igual a Jorge. En este caso estamos diciendo exactamente lo mismo. Acuérdense, para Python, no sé si en la versión 2 también pasaba, pero ponernos en Python 3. Ya sea que usemos las comillas dobles o las comillas sencillas, es exactamente lo mismo. Vamos a poner aquí el comentario. Es lo mismo. Listo. Vamos a comentar esto para que no se siga imprimiendo. Ok. Después, vamos a ver cuáles son las maneras correctas de llamar las variables. Acuérdense, la convención lo que nos dice es, no puedes empezar por números. Entonces, siempre tienen que empezar las variables, o las otras variables, con letras o con el guión bajo. ¿Por qué el guión bajo? Hagan de cuenta que ustedes quieren llamar a una variable, le quieren llamar print. Sin embargo, esta palabra ya es una palabra reservada para Python. Ustedes no lo pueden usar absolutamente nada. Bueno, no, nada. No lo pueden usar para llamar a una variable. En estos casos, cuando es forzosamente que ustedes le llamen print a una variable, lo que se hace es darle un guión bajo. Con el guión bajo, lo que estás diciendo es, esto es una variable. Entonces, podemos decir print es igual a... Perro. Entonces, si le damos print, le decimos que imprima la variable print. ¿Qué es lo que va a hacer? Nos va a imprimir la variable print con el valor perro. Entonces, este es el uso, y hasta donde yo sé, es el único caso en el cual te permite que las variables no empiecen con una letra. Ok. Como convención, acuérdense, las variables siempre deben de empezar con mayúsculas. Variable 1 es igual a 10. También, no podemos darle espacios a los nombres de las variables. Es decir, no podemos decir variable espacio 2 es igual a 10. Lo que tenemos que hacer es darle igual un guión medio que a un guión bajo. Entonces, acuérdense, los nombres de las variables no pueden tener espacios. Después, ¿qué pasa si queremos empezar con mayúsculas? Acuérdense, no pasa nada. No va a marcar un error. Pero no estamos siguiendo las mejores prácticas. Entonces, vamos a poner... Esto nos sigue las mejores prácticas. Prácticas. Algo que sí pueden hacer es llamarlo todo con mayúsculas. Variable. Eso sí está permitido. ¿Por qué? Porque estamos empezando con letras y no solo la primera está en mayúsculas. Variable es igual a 50. Acuérdense, Python es sensible a las mayúsculas y minúsculas. No es lo mismo decir variable con minúscula que variable con la primera en mayúscula que variable todo en mayúsculas. Para Python son tres variables completamente diferentes. Otra opción es, por ejemplo, poner mi variable. Variable es algo que yo ocupaba mucho en C. Ahora casi no lo veo en Python. En Python casi siempre ya veo que se usa el guión bajo de esta manera. Pero bueno, si ustedes lo hacen de esta manera no están rompiendo con la regla de que empiece en minúscula y funciona perfectamente bien. Ok. Espero que no haya ninguna duda hasta aquí. Entonces, cualquier duda que tengan, cualquier comentario lo pueden hacer directamente aquí en el video de YouTube. Y en cuanto yo los vea, con mucho gusto les comento. Perfecto, sigamos. Ok. ¿Qué es lo que no se puede crear? Acuérdense. Ustedes no pueden poner uno variable. Es igual a 10. Si nosotros corregamos esto, vean, el mismo Visual Studio nos marca que esto es un error. Entonces, acuérdense. Las variables no pueden empezar con números. También no pueden decir uno, bueno, mi guión, sencillo, variable. Eso también está mal. Acuérdense, el último, el único carácter válido, el único carácter válido en Python para variables es el guión bajo. Perfecto. Después, ya vimos que podemos asignar una variable de una en una. A es igual a 10, B es igual a C. Hay otra forma de hacerlo. Tal vez sea un poco más sencillo. Podemos decir que A, B, C es igual a mango, coma, banana, o plátano, coma, pera. Si nosotros le damos a imprimir a A, coma B, coma C, vamos a hacerlo en uno. Vamos a hacerlo en uno. ¿Cómo así? Déjame comentar todo lo de arriba para que no estorre acá abajo. Está todo comentado. Comente de más. Es de aquí. Lo comento para que cuando lo ejecute ahorita no esté ejecutándose todo lo que ya estaba arriba. Entonces, ¿qué pasa si nosotros corremos esto? ¿Qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar la variable A, la variable B y la variable C. Si ven, lo estamos asignando de una manera un poco más sencilla. ¿Qué pasa si quitamos uno? Si ven, nos va a marcar un error. ¿Por qué? Porque nos dice, tratas de asignar dos valores a tres variables y esto no se puede. Ok, esto es un poco de Python avanzado. ¿Qué pasa si ustedes no quieren el último valor? No quieren asignar a nada. No quieren crear una variable extra. Algo que se hace en Python es poner un guión bajo. Este guión bajo lo que nos quiere decir es una variable que no nos interesa, no queremos usarla después. Si nosotros corremos esto. Ah, pero nos falta aquí. Si ven, sí le está dando a esta variable. La variable tiene el nombre únicamente de guión bajo. Sin embargo, en Python se utiliza para decir, este valor no me interesa. Entonces, simplemente no lo uses. Pero si ven, realmente lo está asignando a una variable que se llama únicamente guión bajo. Ok. Es una manera diferente de asignar variables. ¿Qué otra manera tenemos de asignar variables? Hagan de cuenta que tenemos A es igual a B, es igual a C. Y esto es igual a México. ¿Qué pasa si imprimimos? A, quitamos esto para abajo, B y C. ¿Qué valor creen que nos dé esto? Tenemos un valor, estamos asignando a la variable C, el cual se lo asignamos a la variable B, el cual le asignamos a la variable A. Entonces, nos mandamos imprimir esto o ejecutar esto. Si ven, cada una de las variables tiene exactamente el mismo valor. Entonces, es otra manera de asignar valores a las variables. Ahorita tal vez no lo vean muy útil, pero bueno, es importante que ustedes lo sepan y que lo pueden hacer de esta manera. Ahora, después comentamos esto. ¿Cómo sacamos variables? ¿Cómo imprimimos variables? Vamos a poner que N es igual a, vamos a decir, vamos a poner 10. Entonces, cuando nosotros queremos imprimir, hay varias formas de hacerlo. Bueno, una es poner el valor de N es, ponemos coma y ponemos la variable que queremos imprimir. En este caso, lo único que está haciendo la función print es agarra una variable, que en este caso es esta variable, para nosotros es texto, pero realmente para Python es una variable de tipo texto, le imprime, da un espacio y después imprime la siguiente, que es un número. Entonces, nosotros podemos quitar este. Van a ver cómo aquí sigue dando el espacio. Entonces, ven, es una manera en la cual nosotros podemos sacar variables. Salida de variables. Ok, ¿qué otra manera tenemos también? Con el print function. ¿Cómo se usa este? Ponemos la letra F, ponemos el valor de N es, ponemos entre comillas, entre llaves, la variable que queremos imprimir. Y podemos seguir escribiendo. Al día de hoy. ¿Qué pasa si nosotros corremos esto? Si ven, lo que está haciendo aquí con el print función, porque yo lo conozco como printf, no confundirlo con los de c, es que estamos agregando una variable entre una cadena de texto. Entonces, nosotros podemos agregar más. En cuanto a que creamos ahora m, es igual a Miguel. Miguel. Entonces, podemos decirle que aquí al principio imprima la variable m. Lo mandamos correr. ¿Qué es lo que va a decir esto? Si ven, agarra la primera variable que estamos declarando aquí y la estamos insertando acá. El valor de N es y agarramos la siguiente variable. Esto es muy útil. No quiero entrar mucho a detalle porque después lo vamos a ver en otro video, pero quiero que lo sepan desde una vez. Perfecto. ¿Qué más podemos hacer con las variables? Las variables las podemos también sumar. La suma sencilla es A es igual a 10, B es igual a 20, C es igual a A más B. Déjenme comentarlo de acá arriba. ¿Qué pasa si imprimimos E? ¿Qué valor nos va a dar? Nos va a dar el valor de A más B. Entonces, podemos imprimirlo, print, directamente A más B. Nos da el mismo valor. ¿Por qué? Porque ambos son enteros. Entonces, no tiene problema con sumarlos. Sin embargo, ¿qué pasa si nosotros hacemos esto con texto? N es igual a Miguel. Y ponemos que... Acuérdense, siempre los son nombres completos. Nombre y edad. Es igual a 34. ¿Qué pasa si ahora queremos imprimir esto? Print, nombre más edad. Comentamos esto para que no haya lata. Ok, ¿qué pasa si nosotros imprimimos esto? Tenemos una variable de tipo string con una variable de tipo entero. ¿Qué va a pasar? Bueno, nos va a decir que no se puede hacer esto. ¿Por qué? Porque Python no puede sumar un string a un número. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos convertir esto en string. ¿Cómo se hace eso? Es tan sencillo como poner str. Ahora, ¿qué está haciendo Python? Está sumando dos enteros. Queda dos strings. Para Python, sumar dos strings es únicamente concatenarlos. Si ven, no pone absolutamente nada en medio. Esto es muy diferente a si nosotros imprimimos. print, nombre. Y no voy a poner más. Ponemos coma. Edad. Si ven, esto para Python sí es válido. Déjenme como... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Lo mismo si lo hiciéramos convertido a string. Nombre, coma. String. Edad. Ok, explicación de esto que estoy poniendo antes. El str. str lo que hace es convertir un tipo de variable a string. ¿Qué podemos convertir a string? Podemos convertir los enteros y los flotantes. Lo mismo para enteros. Y lo mismo para flotantes. Float. Ok, no voy a explicar esto porque en la siguiente clase lo vamos a ver. Nada más quiero que ahorita ya se lo lleven desde ahorita. Perfecto. Entonces ya vimos que también podemos sumar las variables. ¿Qué más hace falta? Ok, también algo importante en Python. En Python se pueden manejar algo que se llaman variables globales. Es decir, son variables que se van a utilizar en todo el texto. Quedan en todo el código. Y hay otro tipo de variables que únicamente se utilizan en ciertos bloques. Hagan de cuenta que yo quiero usar la variable x. Vamos a llamar el global para que quede mejor. Creo que global es igual a... Bueno, de hecho no puedo usar global porque global es una palabra reservada. ¿Qué hacíamos cuando teníamos una palabra reservada y aún así la queremos llamar... Le queremos llamar... Le queremos poner el nombre de esa palabra reservada a una variable. Le ponemos guión bajo. Ya tengo global. Es igual a 10. Creo una función. Ahorita no se preocupen que es una función. Mi función lo que va a hacer es simplemente imprimir lo que le mandemos. Entonces voy a llamarle imprime. Le mandamos... En este caso no tenemos que mandarle nada porque la variable es global. Y lo que vamos a decir es print. ¿Qué queremos imprimir? El valor de la variable... En bajo global es... Coma. Y le damos la variable global. Global. Acuérdense, no tiene que llamarse global. Yo llamo global para que sepamos de qué estamos hablando. Pero se podría llamar n, nombre, edad, sexo, calificación, lo que ustedes quieran. ¿Qué hace falta aquí? Únicamente mandar a llamar la función. No se aplinen ahorita mucho por lo que es una función. Este... Cómo se crean. Ahorita no se preocupen por eso. Quiero que vean lo que es una variable global. Si ven... Esto es un bloque de código. Esto tiene sus propias variables. Pero en este caso específico estamos usando una variable que está fuera de nuestra función. Vamos a ver qué pasa si nosotros lo imprimimos. Si ven... Nos da el valor de la variable global. ¿Cierto? Nosotros aquí le cambiamos y le ponemos mil. Lo imprimimos de la misma manera. Ok. ¿Pero qué pasa si dentro de este bloque yo creo una función, una variable con el mismo nombre? Global es igual a 500. ¿Qué valor creen que imprima ahora la función? Porque vaya, estamos mandando allá... Estamos imprimiendo la variable global. Pero ahora tenemos dos. Una que es efectivamente global. Y una variable con el mismo nombre. Pero dentro de una función. Dentro de un bloque de texto. Perdón, bloque de código. Lo que ocurre con esto es que Python le da prioridad. Bueno, no es que le doy prioridad. No es que le doy prioridad. No es que le doy prioridad, sino que... Tal vez sería prioridad. No sé si es darle prioridad. Bueno, lo que hace es que toma las variables internas. Si ven, ahora lo que hace es imprimir la variable que está dentro de este bloque de texto. Perdón. Bloque de código por enésima vez. Recuerden, no se playen mucho. Ahorita solo quiero que vean lo que son las variables. Y que existen variables globales y variables que están dentro de bloques de texto. Ok. Ya casi terminamos la clase de hoy. Vamos a comentar esto. Y... ¿Qué más sigue? Ok. Ok, ya dejamos hasta aquí el día de hoy. Ya cubrimos todo. Vamos a dejarme quitar todos los... Listo. Así sí hay que dejarlo comentado. Porque si no, les vamos a caer los cerradones de correrlo. Así también hay que comentarlo. Y parece que todo está bien. Listo. Ok. Igual que todos los demás archivos, este tema va a estar en la liga de descarga del video. Espero les haya gustado esta clase. Traté de ser lo más breve posible. Pero bueno, como ven, el tema de variables es bastante... Eh... Bastante largo. Entonces, no se preocupen. Con esto que tienen de información, créanme. Y es suficiente para que ustedes empiecen a trabajar poco a poco en proyectos de la vida real. Entonces, hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Y muchas gracias. Adiós.